El director de Turismo Municipal, Ramón González Lomelí, consideró que el cierre de las discotecas, antros y bares fue una decisión dolorosa, pero necesaria. Destacó que entre los ajustes en las medidas sanitarias que dio a conocer el gobernador de Jalisco, los hoteles mantienen aforo del 80% de sus habitaciones, pero disminuye al 50% en áreas comunes. Entonces eso fue una decisión muy atinada, desgraciadamente porque estamos encontrando que no se están respetando los protocolos en ninguna de estos lugares. Hay sus verdaderas excepciones, pero en lo general hemos observado eso y la verdad esto está generando, además de que una contaminación con los propios meseros locales, contra también con los turistas o personas que están accediendo a esos lugares. Entonces, sí la verdad es una decisión dolorosa, hay un apoyo aparte por parte del gobierno del estado, como anunció el gobernador, pero pues se tenía que tomar una acción. Entonces todo lo demás ha seguido igual, creemos y estamos seguros de que se seguirán respetando. Claro, se suspenden las fiestas como las fiestas patras, todos sus eventos masivos, pero en lo general creo que Puerto Vallarta va a seguir con su misma ocupación. Estamos recibiendo todos los pronósticos de reservaciones y están aceptables, entonces no creo que nos vaya a afectar tremendamente, a los que sí es a los negocios, eso me queda claro. El doctor González Lomelí indicó que siguen con buenas proyecciones para el resto del verano, con ocupación hotelera del 68% para agosto. Aclaró que Puerto Vallarta no es foco de contagios, como algunos medios publicaron. Explicó que algunos grupos de turistas ya traen el virus y en estas reuniones donde no cubren protocolos se ha propagado, por lo que reiteró el llamado a usar cubrebocas y sana distancia. El nuevo botonazo sin duda ha causado preocupación a los empresarios. El director de turismo lamentó se hayan tenido que ordenar tales restricciones, pero recordó que el gobierno del estado dará hasta 10 mil pesos a los empleos de este sector que se quedarán sin trabajo todo el mes. Sobre todo a todos los que manejan este rubro de negocios que son los antros o los lugares, los bares, las discotecas y bares, pues claro que les afecta muchísimo porque económicamente esto es un golpe fuerte y estamos entendiéndolo y nosotros incluso a través de nuestra oficina que tenemos Parque Hidalgo vamos a apoyarlos en la asesoría para obtener esos beneficios. Por otro lado destacó que recientemente Puerto Vallarta recibió tres nominaciones en los séptimos Travis Hours, también conocidos como los Óscares de la Industria de las Agencias de Viajes, los cuales tienen como objetivo reconocer los más altos estándares de calidad de la industria turística a nivel internacional. Este destino se reconoció en los rubros Mejor Destino Culinario, Mejor Destino para Luna de Miel y Mejor Oficina de Turismo en México. Con Itzia Rodríguez en la Cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.